Aquí observamos la raza Brahman Rojo, estas bonitas terneras que son más o menos de aproximadamente años, cinco o seis meses. Aquí observamos estos novillos, estos toros, ya son toretes más o menos de dos años, los que observamos aquí en el Coliseo de Feria de la ciudad de Montería. Y aquí observamos unos toretes de más o menos tres años y de tres, ah bueno, estas son novillas, estas son novillas de dos años, de dos años y medio, ya están próximas a tener cría. Aquí ya están estas vacas que son ya de más o menos tres años y medio, cuatro años. ¿Cuántos años tienen estas vaquitas, amigo? Tienen más de dos años. ¿Más de cuántos? Aquí mirando acá, por favor. Esta de acá tiene 27 meses. ¿27 meses? Sí, señor. ¿Y cuántos partos lleva? De primer parto. ¿Primer parto? Estas son novillas de primer parto, vacas de primer parto? Sí, aquella. Esta es de 36 meses, también tiene primer parto. ¿Y esta? Y esta es de 24. ¿De dos años apenas? Exactamente. ¿Cómo hacen para crecerla así tan rápido? No, ellas tienen una dieta especial que se la da al veterinario, una pinta, entonces ya son dietas que ellos le proporcionan a ella, entonces de acuerdo a lo que ellos vean, ella va, ahí se va haciendo la... Ok, muchas gracias. Vamos a...